República, saca la música Cachita, saca la música. Yo creo que a esta no le den, no sé si le gusta esta música, para mí le debe gustar otra música. Y hoy la verdad que le podemos dar todos los gustos, todo lo que pida hay que dárselo. Estamos hablando de Julián Seguer, jugador de Liniers, hizo el gol más rápido del fútbol argentino, Liniers 1, JJ Urquiza 0, en la primera división C. Club que conozco, conocí mucho Liniers, porque tenía un presidente que aparte de presidente era técnico, Carlitos Arias, que aparte tenía un restaurante, Carlitos Arias, el presidente de Liniers en aquel momento, yo tenía un hermano también, yo he perdido contacto hace tiempo, desconozco si Carlitos está allí en Liniers o familiares de él han quedado en Liniers, tenía un restaurante, creo que la calle Tino Gasta, frente a comunicaciones, al Club Comunicaciones. Pero vamos a saludar a Julián Seguer, que es el jugador de Liniers que hizo el gol más rápido del fútbol argentino este fin de semana. Julián, ¿cómo va? Marcelo Palacios, aquí en Radio La Red, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo tranquilo? ¿Bien, vos? Todo bien, por suerte, muy contento. Bueno, ¿caíste? Estoy en eso, estoy ahí. Contame, 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 contame todo, dale. ¿Vos pateabas así? ¿Vos sos de patear apenas desde la mitad de la cancha? Viste que hay alguno que dice, sí, en los entrenamientos, esto, ¿vos ya habías intentado? No, la verdad que jamás lo hice, jamás intenté. Se dio en el momento, nosotros los martes miramos videos, lo habíamos visto, el arquero jugaba adelantado, pero la verdad nunca se charló, nunca dijimos, bueno, vamos a probarlo. Fue en el momento que Rodo, el capitán, me dice, sacamos nosotros, apoyé la pelota y lo vi muy adelantado. Ah, ¿viste? Pará, 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 o sea, primera observación. Miraste al arquero y lo viste ahí como diciendo, está por arrancar, listo, no pasa nada. Sí, sí, apoyé la pelota ahí en mitad de cancha, se acercó Joel y lo vi muy adelantado, pero dije, bueno, por ahí, cuando se va en línea de acomodar la red, se vuelve para atrás. Y le digo a Joel, bancame que estás muy adelantado. Y me dice, ¿qué querés hacer? Le digo, no, bancame, a ver si sigue adelantado o pateo. Y si yo así... No me diga que... ¿Para Joel, me dijiste tu compañero? Sí, el del taco. No me diga, por favor, para hacer más grande la historia, te digo, ni en pedo le pegue, porque, escúchame, no le pegues de ahí porque no lo vas a embocar. No me diga que te dijo algo así. No, no, me dijo, ¿vas a patear? Y le digo, sí, sí. Y me dice, bueno, decime dónde querés que te deje la pelota. Y le dije, bueno, tirá un taco para atrás, así tengo recorrido para sacar el tiro. Y, bueno, tocó el silbato, me dio el taco y gracias a Dios entró. Pará, pará. ¿En qué momento sentiste que estabas haciendo historia? ¿En qué momento? ¿Apenas le pegás, sentiste que le habías pegado de una manera que se metía, que se iba a meter? ¿O recién cuando entró la pelota? No, en el momento que lo veo adelantado al arquero y le digo a Joel, tirame el taco que pateó, estaba convencido de que iba a entrar. Me jodés. Que estaba haciendo, que estaba, que fue historia, fue un récord. Te soy sincero, todavía no caí. Pará, ¿con qué le pegaste? ¿Le pegaste cara interna? ¿Le pegaste empeine? ¿Con qué le pegaste? No, los cordones, corté la pelota. Ah, cordones con cortando pelota, perfecto. O sea, el empeine como apoyándolo en uno de los gajos. Claro, en el pasto. Claro. Y el borde interno en el pasto. Qué hermoso. ¿Y qué te dijo mi amigo de mi época, que era joven yo, periodista deportivo del fútbol de ascenso, César Monasterio, que es aquel arquero que atajó tanto tiempo en Primera División, yo lo conocí en Morón, cuando Monasterio atajaba en Deportivo Morón. ¿Qué te dijo tu técnico César Monasterio? Primero me felicitó, en el momento no me dijo nada porque estábamos lejos, pero después que terminó el partido me felicitó y me dijo, prepárate porque se te viene una semana agitada. ¿Cuántos años tenés vos, Julián? Veinticinco. ¿Y dónde arrancaste jugando? ¿Siempre en Lienzo o de dónde venís? No, no, debuté en Comunicaciones. ¿O sea, inferiores en Comunicaciones? Sí, inferiores en Comunicaciones. Debuté el torneo que jugamos, la final del reducido. ¿El equipo que sigue de presidente, Sequel Segura? Sí, 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 después pasé por colegiales, por Riestra, La Ferrer y ahora desde mitad del año pasado acá en Liniers. ¿Sos de allá de la zona? Digo, por donde está la cancha de Liniers, me nombraste La Ferrere, digo... No, yo soy de Lugano. Bueno, sí, sí, está bien. Estoy cerquita. ¿Y nacido también en Lugano? Sí, sí, toda la vida acá. Aparte del fútbol, digo, ¿tenés algún laburo? Estoy estudiando para contador público, me quedo una materia. ¿Dónde estudiás? En la UAD. En la UAD. Y trabajo de eso. En un estudio contable. ¿Qué hacemos con el impuesto a las ganancias y bienes personales que ahora viene abril y mayo y hay que liquidarlos? No, eso... El impuesto a las ganancias se ocupa generalmente de mi vieja. Trabajo ahí con ella. Ah, ¿la vieja es contadora o trabaja ahí en el mismo estudio? Sí, mi vieja es contadora, el estudio contable es nuestro. Mirá vos. Contame, y por ahí viste que está ligado el fútbol de ascenso al pibe bien analizado desde el preconcepto. No, porque yo que me crié en el fútbol de ascenso, yo que soy hincha de Midland y tengo 56 años, y el día que nací soy socio de Midland, entonces está el preconcepto ligado que por ahí el pibe laburante, el pibe por ahí que es albañil, labura durante todo el día, después se va a entrenar, sin embargo vos tenés como una formación diferente de familia de contadores, estudiar en la universidad, que no es la característica. Intuyo que debés ser el único en Liniers que por ahí está desarrollando una carrera universitaria, Julián. Sí, de mis compañeros hay... Bueno, está Rodo de Capitán estudiando para preparador, profesor de Educación Física, después hay varios chicos más que estudian, pero sí, de una carrera así, con números, creo que soy el único. Y de todos mis compañeros que tuve, muy pocos, muy pocos me cruzan a la facultad. Y es porque no es fácil, no es fácil, hay que laburar más que, viste, cuando tenés que decidir entre laburar y estudiar, normalmente el pibe del ascenso... Sí, por ahí estudiar es algo parecido... Claro, 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 claro. Escuchame, Julián, bueno, y terminó el partido, ¿y quién te dice que a los cuatro segundos fue el gol? El árbitro te dice... Porque por ahí también guarda que hay quilombo con el árbitro, por ahí no ha prestado el cronómetro, ¿no? Y el segundero... ¿Quién te dice el récord? No, sí, al principio venía uno, me decía cinco segundos, otro tres, otro cuatro. Me dice, lo están mirando, en AFA, qué sé yo, no sé. Y el primero que vino fue un periodista partidario de JJ y me dijo, está, mirá, tengo firmado el gol, creo que fueron cuatro segundos. Claro, pues yo lo pasé en Tice Sport esta mañana, en el Sportia que me toca conducir con Majito Lescano y con Juan Martín Rinaldi, lo pasé en Tice Sport, pero evidentemente era un celular. Claro, está filmado detrás del arco del Inier. Detrás del arco, claro. Sí, sí, porque la transmisión justo encima se cortó. Me jodés. Sí, en la transmisión de YouTube no se llega a ver el momento. Hubo varios que se lo perdió, mi viejo, por ejemplo. No llegó a verlo ahí en el momento. Estaba en la cancha y me dijo que estaba con el reloj poniendo el cronómetro y cuando levantó la cabeza la pelota ya estaba entrando. Nunca se imaginó que tenía que prestarte atención los primeros cuatro segundos. Claro. Si te arranca el partido no le das mucha bolilla. Bueno, escuchame una cosa. Y a partir de ahora, ¿lo vas a hacer más seguido esto de pegarle de la mitad de la cancha? Y yo creo que estas primeras fechas que vienen ahora va a estar complicado porque seguramente los arqueros se están atentos. Se van a poner debajo del travesaño los arqueros, ¿no? Sí, hoy los pibes me jodían entrenando que iban a poner un central ahí también en el área para estar atentos. Escuchame. ¿Cuánto calzás, Julián? 42. Mirá vos, porque a veces asocia a los que le pegan fuerte a la pelota, se lo asocia al pie chico. Como a Roberto Carlos, por ejemplo. Roberto Carlos. Que le pegaba fuerte. Casaba 36. Pascualito Ramberg. Mirá, Julián me va a decir quién será. Chila Ver tenía pie chico. A ver. Chila Ver tenía pie chico. Y a veces dicen que como que ese pie chico le agarra más de lleno a la pelota y hace que le pegue fuerte. ¿Vos en general le pegás fuerte? Sí, suelo buscar el empeine para pegarle. Pero también me gusta darle a colocar. Esto no lo había hecho nunca, la verdad. ¿Cuántos goles tenés en tu carrera? 16. Los tenés contaditos, ¿eh? Sí, creo que con este 16. Bueno, y ahí hay un asado o algo, qué sé yo. Chiqui Tapia, por ejemplo, va a pagar uno como presidente de la AFA. ¿Se pagará un asado para los muchachos de Liniers que tienen el récord de los 4 segundos? Con que me llegue la camiseta del gol del récord, ya voy a ser feliz. Pero esa camiseta del gol del récord te la tiene que dar Liniers. Sí, sí. ¿Ahí no te la dio? Pará, ¿la tuviste que devolver? La tuve que devolver, sí. ¿Y la pelota? La pelota tampoco. No, llegó. Muchachos, yo les quiero decir una cosa. El otro día me contó un presidente de un club que mandó a comprar 10 pelotas. Valen como 40 lucas las pelotas, ¿eh? No, no, digo que no es fácil. Digo, en una divisional que todo cuesta. Pero pará, y la camiseta. ¿Quién es el presidente de Liniers? Vamos a hacer una, vamos a mancarlo pública. Para mí te la tienen que dar embarcada. ¿Quién es el presidente de Liniers? Marcelo. ¿Marcelo cuánto? Ahora me dice Marcelo Palacio. No, no, no sabía que era presidente. Escuchame una cosa, Julián. Bueno, vamos a hacer una cosa. Radio La Red garpa las camisetas. Porque viste que te dice... No, Julián, te tenés que llevar la camiseta. Pero nosotros queremos hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pongámonos en contacto con el presidente Tano. Le digo el Tano algo. Marcelo Gómez, ponete con el presidente. Si tenemos que pagar el juego entero de camisetas. Digo, tenemos, estoy buscando socios, ¿no? Estoy buscando socios porque me dejan solo acá. Bueno, yo pago el juego de camisetas. Porque viste que en el fútbol del ascenso muchas veces te dicen que no se puede dar una camiseta porque se rompe el juego. Y no es como la primera división que tiene 70 juegos para cada jugador y ese tipo de cosas. Comunicate con Marcelo Gómez, decirle que yo como hombre que soy fanático del fútbol del ascenso, quiero que tenga la camiseta, Julián, la del récord, la de los 4 segundos. La tenés que marcar, marcarle con una manchita, algo que quede marcada, que no te den cualquier otra. Y que si hay que pagar el juego de camisetas, yo no solo esa, sino que pagamos el juego de las camisetas para que Julián tenga esa camiseta. Y el día que se reciba el contador, tiene el título por un lado, lo pega ahí y al lado la camiseta enmarcada, digo, con el récord. Sí, obvio, van enmarcados los dos ahí. Julián, te mando un abrazo grandote. Lindo conocerte, lindo charlar con vos. Dale, muchísimas gracias, Marcelo, por el llamado. Y felicitaciones, porque a veces en nuestra vida, viste que pasamos por un montón de cosas. Y un día Bianchi, yo, era la época que se podía entrar a los vestuarios, un día de una charla técnica en Brasil, cuando salió campeón de la Copa Libertadores, le dijo, muchachos, vamos a jugar una final. Yo tengo muchos tipos en Francia, en Argentina, que han hecho unos carrerones bárbaros. ¿Y saben qué? Nunca salieron campeones. Nosotros estamos a 90 minutos de entrar y hacer historia y ser campeones. Y vos, sin proponértelo, te metiste en la historia de la cercanía, haber empezado un partido y a los 4 segundos haber clavado y haber batido un récord. Y la verdad que a veces uno pasa por la vida sin batir ningún récord. Y no está mal. Pero vos, casi sin proponértelo, estudiando, laburando, esforzándote con la cultura del laburo y también haciendo esto, despuntando el tema de la pasión por jugar al fútbol, a lo mejor con o sin necesidades, como el resto de tus compañeros, sin proponértelo batiste un récord. Y eso está bueno en la vida. Te mando un abrazo inmenso, Julián. Dale, te mando otro grande ahí a la mesa también. Y muchísimas gracias. Julián Seguer, jugador de Liniers, hizo el gol más rápido del fútbol argentino. Liniers 1, JJ Urquiza 0, Primera División C, y nos contaba su historia. 15-24.